En septiembre, El Salvador será testigo de un show espectacular de Estrellas del Baile. Los mejores grupos de baile de El Salvador se enfrentarán en una competencia sin límites. Será una batalla sobre la pista de baile para demostrar cuál es el mejor. Cada uno sorprenderá con sus mejores movimientos bajo su propio estilo y buscará impresionar al implacable panel de jueces. Competirán durante 13 galas por el espectacular premio de $25,000 y el prestigioso título del mejor grupo de baile de El Salvador. Acompáñanos este domingo 29 de septiembre al gran inicio de Estrellas del Baile por Canal 4.